Hoy el vídeo no va de reciclaje. Hoy vamos a decorar este bonito joyero de madera. Os voy a enseñar una técnica súper interesante. ¿Quieres verla? Pues quédate a ver el vídeo. Para poder trabajar más cómodamente voy a quitar estos pequeños elementos metálicos que tiene el joyero. Voy a destornillarlos y a guardarlos en un sitio seguro para que no se me pierda. ¿No te ha pasado alguna vez que has hecho un tipo de trabajo como este y has perdido los tornillos? A mí sí me ha pasado. Por eso lo suelo meter en un vasito pequeño y lo dejo al lado de donde estoy trabajando. Porque ya me ha pasado más de una vez que he perdido los tornillos. Para empezar voy a pintar todo el joyero completo, por dentro y por fuera, con pintura a la tiza de color blanco. La parte interior la puedes pintar del color que quieras, pero en este caso he preferido utilizar blanco para todo. Y como os digo siempre, si queréis utilizar pintura acrílica es recomendable aplicar una capa de gesso o imprimación antes de la pintura. Ya que de esa manera absorbe mucha menos pintura la madera, ya que la madera es una superficie muy porosa. Entonces vamos a ahorrar pintura y trabajo aplicando una primera capa de gesso. En este caso no es necesario porque la pintura a la tiza es muy espesa y además tiene como una especie de yeso o polvito que hace que tape esos poros. Así que aplicamos pintura a la tiza. Si no tenemos pintura a la tiza, una capa de gesso y pintura acrílica. Para el siguiente paso vamos a utilizar cera perlada. Podéis también utilizar cera dorada, la que tengáis. A mí me encanta esta cera perlada porque da un brillo que parece nacarado. Aplicamos la cera por encima de la superficie del joyero. Yo voy a pulir solamente la parte exterior. La parte interior no es necesario, pero si queréis hacerlo pues lo podéis hacer también. Pero no es necesario, solamente la parte exterior de los cajones y del mueblecito. Aplicamos con un paño, la extendemos muy bien y después frotamos para pulir, para sacarle brillo. Como podéis ver, hago lo mismo en la parte de arriba del joyero, en todo el joyero, en general por la parte exterior. Y veis, aplico la cera, la extiendo muy bien y después voy frotando para sacarle brillo, para pulirla. De esta forma la pintura blanca va a adquirir un brillo nacarado precioso. Además estamos protegiendo la madera porque es cera. Fijaros, no sé si se aprecia en cámara, el brillo nacarado que he adquirido la parte de arriba que ya la he ilustrado y la he pulido bien. Y continuamos haciéndolo con el resto del joyero. Para este trabajo voy a utilizar esta servilleta tan preciosa. Voy a quitarle las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua voy a ir recortando la servilleta. Voy marcando con el agua la zona por donde quiero recortar y rompemos la servilleta por esa zona. ¿Veis? Se recorta muy fácilmente y además al cortarla de esta manera, rompiéndola digamos, queda mucho mejor integrada a la hora de colocarla en el decoupage. Si la cortamos con una tijera queda un resalte muy feo y se ve que es, digamos, algo que no pertenece a la pieza. Que queda como un relieve muy feo. Vamos a quitar los pequeños trocitos que hay que no nos sirven y vamos a limpiar la servilleta y continuamos recortando. Voy a recortar las flores por separado. Como esta servilleta tiene unas letras y flores, las voy a ir separando. Ya tengo la flor recortada y la voy a colocar en su sitio. Con pegamento especial para decoupage y un pincel ancho y plano voy a pegar la servilleta sobre la madera. Aplicamos pinceladas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Es muy importante que el pincel siempre vaya cargado de pegamento, ya que así no se rompe la servilleta. Si vais con el pincel muy seco y apretando, se rompe la servilleta seguro. Así que pinceladas suaves y cargadas de pegamento. Vamos a distribuirlo por toda la servilleta y vamos a seguir decorando nuestro joyerito con las flores. En la parte de arriba voy a colocar las letras que recorté de la servilleta y las pego de la misma manera. Pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas suaves cargadas de pegamento. E intentando hacer el sentido de las agujas del reloj. Para no liarnos siempre en redondo, desde el centro hacia afuera. Además de estas letras voy a colocar unas flores para decorar la parte de arriba. Que es la que digamos que se ve más. Voy a poner en este lado otra flor que creo que va muy bien, que combina muy bien con las letras. Los cajones como veis ya los he también decorado. Y ahora voy a aplicar una capa de verniz en la parte interior. Ya que en el interior no pusimos cera. Así que está la pintura tal cual. Una capa de barniz. Lo dejo a tu elección. Si lo quieres brillante, mate o satinado. Eso ya da igual porque es el interior del cajón. La parte interior. Que eso realmente no se va a ver. Es más bien para proteger la madera. Para decorar la parte de arriba voy a pegar esta cinta de perlitas en el borde. Voy a utilizar pegamento fuerte, pegamento block. Y voy a pegarla con mucho cuidado. Este pegamento tiene la característica que nos amarillea. Así que me va a venir estupendo. Pegamos con mucho cuidado el bordecito todo con las perlas. Esta decoración es opcional. Si tú dices, bueno, es que a mí no me gustan las perlas. No le pongas perlas, le puedes poner otra cosa. O si te gusta tal cual, sin las perlitas, pues no tienes que ponerla igualmente. Yo siempre doy una idea a mi gusto. Pero cada uno lo debe adaptar a lo que le guste. Estas perlas las encontré en Navidad en un bazar. Y me he descubierto que en Navidad traen unas decoraciones muy bonitas. Unas cintas de perlas, de cuentecitas doradas. Y además están muy bien de precio. Digo en Navidad porque en otra época del año yo este tipo de perlas y cintas con cuentas doradas y eso no las he visto. Dejadme en comentarios si en vuestra ciudad podéis encontrar fácilmente este tipo de adornos. Y ya tengo aquí mis tornillos a salvo de mi mala cabeza. Ya los tengo bien localizados y ahora los voy a volver a colocar en su sitio. En mi caso muchas veces eso de que se me ha perdido un tornillo es verdad. Os explico que el hecho de quitar las piezas metálicas yo lo hago porque antes de... Cuando al principio, cuando yo empecé, no las quitaba y siempre se me manchaban con la pintura. Entonces pensé, esto hay que quitarlo porque es mucho más cómodo trabajar sin estas piezas metálicas que puedes pintar tranquilamente. Que después encontrarte que tienes los tiradores o las bisagras las tiene manchadas de pintura. A mí eso me da mucha rabia, yo no sé a vosotras. Entonces, por eso siempre os digo que las piezas metálicas las quitemos al principio. Para despreocuparnos y pintar tranquilamente. Y una vez colocados nuestros tiradores, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado esta técnica de utilizar la cera para dar brillo, para dar lustre y un acabado diferente a tu trabajo. Como siempre, te dejo la lista de materiales en la cajita de información del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario que me encanta leerlos. Dale a like y comparte el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!